Primero, no alarmarse. Señora, si usted se toca un bulto, no alarmarse. No todos los bultos, sinónimo de mano. Acuda al médico inmediatamente. Hágase su mamografía para ver cuál es la naturaleza de ese bulto. Perfecto. Número dos, segundo síntoma. Aumento de volumen. Ya no estamos hablando de un bultito, sino como que crece la mama. En mamas que son un poquito más grandes, como un poco más de tejido graso, puede no notarse el bulto, pero puede crecer. Exacto. Cuando tenemos un aumento de volumen a la mama, señora, tenga cuidado. Primero, si es que toda la mama se está poniendo más dura, urgente, vaya al médico. Si usted siente que está ganando peso y una mama es más grande que la otra, pero es blanda, tranquila. Igual vaya a su médico, pero lo más probable es que sea producto de la ganancia de peso. Y es normal que una mama sea más grande que la otra. Perfecto. Tercer síntoma de alarma en la mama. Adelante. Secreción. Puede secreción. No estamos hablando de las mujeres que están dando de lactar ni que acaban de dejar de lactar. Es una secreción anormal por el peso. Muy bien. Si usted tiene una secreción transparente, como el agua, corriendo vaya al médico, corriendo. Si tiene una secreción como sangre, que le sale sangre por las presiones, vaya inmediatamente al médico. Si usted tiene una secreción clara, media amarillente, espesa, tranquila, lo más probable es que sea restos, detritos o nectasia ductal. Perfecto. Cuarto síntoma de alarma en la mama. Adelante. Pezón invertido. Y acá no hablamos de la persona que nació con el pezón invertido, que esa es una casualidad del destino de la vida. Es aquella persona que tenía el pezón normal y que se ha ido retrayendo y ha cambiado la forma de su pezón. Bueno, ¿algo más que agregar? Así es. Cuando el tumor está en las zonas centrales de la mama, empieza a traccionar a estos conductos terminales y el pezón se hunde. Señora, vaya de inmediato. Cuanto más tiempo pase, la enfermedad se va a diseminar en toda la mama. Quinto síntoma de alarma en la mama. Adelante, por favor. Enrojecimiento. Muchas cosas pueden ser, pero no hay que dudar en acudir al médico. Así es. Porque el enrojecimiento la mayor parte se debe a cuadros infecciosos y esto llamamos mastitis, que el tratamiento es con antibióticos. Pero cuando vemos que se pone roja la mama, tal cual si uno se hubiera ido a la playa y no hubiera sido un bloqueador. Se pone un rosadito intenso y no calma con los antibióticos después de cinco días, vaya inmediatamente al médico porque puede ser un cáncer inflamatorio la mama. De acuerdo. Sexto, adelante. Sexto y último, diapisismo. Piel de naranja. La piel de la mama es terza. La piel de la mama tiene sus características y cada mujer conoce cómo es su piel. ¿Cómo es la piel de naranja? En la piel de naranja, ya cuando el cáncer llega a tocar la superficie, la piel de la mama, empieza a traccionar, a hundirse y empiezan a aparecer como pequeños huequitos, que es diferente a la otra mama, que no existe esto. Se empieza a hundir y se empieza a poner más dura la piel de la mama. Eso es por infiltración del cáncer a la mama, que se ha extendido hasta la piel. Estamos hablando de un cáncer avanzado a la mama. De acuerdo. Vamos a ver por qué pasan estos síntomas. Porque vamos a tratar de investigar qué es lo que ha ocurrido dentro de la mama, señora, para entender la enfermedad que también ayuda a luchar contra ella. De acuerdo. Muchísimas gracias, Gilmar. Gracias.